La actriz y el mediático deberán verse nuevamente las caras ante la justicia para por fin acabar con sus problemas. La guerra entre Miriam Lanzoni y Guido Suyer parece que nunca acabará. Ahora el problema que tenían se resolverá de una manera totalmente diferente. No será en los programas de televisión o cualquier medio de comunicación, sino que se eleva al siguiente nivel. Todo comenzó cuando él la acusó públicamente de no haberle pagado un trabajo que realizó como arquitecto en su casa. Recaliente, la actriz decidió recurrir a la justicia argentina, por lo que lo demandó por daños y perjuicios. Guido hizo una refacción como arquitecto en la casa que Miriam compartía con Alejandro Fantino cuando eran pareja. Según él, ella no le pagó la última cuota. Habló con Fantino y él le dijo, yo le di la plata a Miriam, contó Carlos Monti. El periodista agregó, esto ocurrió el 25 de diciembre de 2017 en un programa de televisión. Allí Guido Suyer dijo, mejor que no hable de Miriam, se quedó con la plata. Sé que Fantino le dio la plata para pagarme, y la última quincena no me la pagó. Te lo debes haber gastado en deudas que tenés. Ahora la justicia que deberán asistir a una mediación el próximo 13 de abril por todo esto que está ocurriendo, esperando que claramente sus problemas se solucionen de una vez. El juez, Aldo Mario Divito, del Juzgado Civil 71 resuelve que las partes tienen que encontrarse el próximo 13 de abril a las 9.30 horas. Es el paso previo para ver si pueden solucionar esto. Ella quiere que él se retracte y seguramente también un resarcimiento económico. Cuando se inició la demanda, le pedía 400.000 pesos, pero con las actualizaciones el monto será mayor, señaló Monti para finalizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!